Música Música Vamos a dar comienzo a conectar el lote con las otras del bote Hoy tenemos en juego 200 euros chicos Por acabar el verano 200 euros cariño Para ello vamos a sacar los números La Bárbara va a sacar las decenas Y Jaycee va a sacar las unidades En la bolsa el amarillo es el 6 y el 9 el verde Para que os quede claro Así que nada chicas cuando queráis Venga A ver El 3 El 1 Enseñalo a Bárbara 31 Ahí está 31 A la 1 A la 1 Y a la ¡Cállate! Ya ha venido el gracioso del barrio Bueno Vamos a ver Vamos a pasar a otro número Venga chicas Adelante El 5 El 5 El 9 59 59 59 59 59 Que poco habéis oído Ya das que vivimos de esto A ver venga Vamos a ver El 9 El 8 El 8 98 98 98 Broma Mira Maricón Esperen Mira aquí 98 Ahí Venga pues un aplauso cariño 86 La rayita debajo es el 86 Mi vida Esta no es la tonta del bote Es la lista del barrio Cariño Bueno Le ha tocado a la típica amiga Tero que todas tenemos Un aplauso para tu amiga Tero Ponte ahí Te vamos a hacer la pregunta Vale Te vamos a hacer la pregunta La pregunta cual era Jaycee Que no me acuerdo Ya sabes que tienes canteras pavientos ¿Cómo se llama el personaje que he hecho yo Jaycee Spaghetti hace un rato En la primera parte Paca la cucaracha ¡Bien! Muy bien cariño Perfecto Bueno Pues nada querida amiga Querida ¿Cómo te llamas por cierto? Un aplauso para el chile Pero grande y gordo para el chile ¡Bien! Hay los putos trisquis estos Me están jodiendo la noche Bueno Te vamos a decir lo que te puedes llevar ¿Vale? El chilear Cariño Te puedes llevar Eso que tiene la chileis en la mano Que es un body sexual sexy Para poner a tu novia Lencería fina Lencería fina Para poner a tu novia Para bajarse de un punto Cariño Impresionante Que luego te lo pruebas Que luego te lo pruebas Y quieres saber Dónde comprarlo ¿Dónde lo puedes comprar? Lo puedes comprar En www.santubearsex.com Gracias por bajar la música Santubearsex.com Pedido mínimo de 9,90 ¿Vale? Un aplauso para la santubearsex.com Que después le regalé el body Cariño Impresionante Te puedes llevar también ¿Qué se puede llevar? ¡El disco de Nacha la Mancha! Se puede llevar también Esa cinta que ves ahí Cariño Esa cinta de Yagen Master Regalo del Badulaje Para machacar los chupitos Para machacarse a sí misma Bueno También te puedes llevar Cariño ¿Qué se puede llevar? El libro de Chema Burrutia Un sueño prohibido Esa es cariño Chica Vente para acá Que si no te graba el vídeo Que esto lo suba a YouTube Y luego la gente se ríe Bueno ¿Te puedes llevar cariño también? Esa cinta Esa cinta de Un bote de 200 euros Lo de la gorronea Es en otro local Cerda Bueno Y te puedes llevar cariño Ahora sí También te puedes llevar Una gorronea Cariño también Y todo lo que tú quieras Con el siguiente premio Un borronea con nosotras tres Cariño Que se lo puedes ceder a tu marido Se lo puedes ceder a tu marido No, no se lo cederás a tu marido Bueno El bote tampoco Por lo cual No deduzco Bueno Pues nada Vamos allá chicas Y vamos a ver Tienes que ir eligiendo Las cajas Son seis cajas Es como en un, dos, tres Pero en putre Entonces Tienes que ir eliminando cajas ¿Vale? No, no No, no, no Nena, nena, nena Dos cada una Chica Pues venga Elimina una cajita Y chica Cariño Esta Solo puede quedar Acabas de perder Acabas de perder La borronea No El libro de Chema Rubia ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡No te preocupes! ¡Pero lo puedes comprar en iTunes, ¿no? ¿Dónde se lo voy a comprar? En... No sé En Wallapop En Wallapop ¡Wallapop de segunda mano! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En Amazon! Pero no te preocupes, chica Todavía te queda el morreo ¿Vale? Venga, vamos allá Venga Ahí ¡Vale mía! ¡Madre mía! ¡Cuál es la palabra! Me cae el mar, ¿vale? Bueno, es muy... El body de esa Tuve a ser escuchado ¡Ahhh! ¡Así! ¡Estirado! ¡Ay, qué pena! ¿Qué vais a hacer? Bueno, nada Ya le dejo yo este Ya le dejo yo este Bueno Pues nada, venga Vamos allá No, espera Espera un poquito Que venga, Bárbara, cariño Que tiene otra cajita ella Y para que puedas Inercir con libertad Venga, a ver Ya, cariño Ahí está Está jugando el descanso Una, una, una Pues vamos a ver Lo que vas a perder Querida Elena Y Chia Nelly Y Chia Acabas de perder El disco de Nacha la marcha Eso quiere decir Que una de nosotras Tiene 200 euros La otra Tiene el morreo Y la otra Esa cita de Llagas Master Que es eso Para machacar la chiquita Así que nada Vamos allá Los mejores regalos Has dejado a Bárbara con lo que le duele El verde es el color de la esperanza Y acabas de perder 200 euros Con lo que me gusta a mí Ganar dinero Que no es mío Bueno, pues que puedes llevar Los mejores regalos Es decir Morreo 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 Llevamos Tres días seguidos Dando el morreo Dos días seguidos Dando el morreo Aquí damos a la víctima La última víctima Pero la semana anterior Fue también una chica Una amiga nuestra Que también se llevó el morreo Así que Chia Todo es posible Cariño Decidte también una cosa Que el sábado Tendremos un bote De 220 euros ¿Cuándo os quedáis? Cariño Mañana ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? ¿Con esta? ¿Te quedas con esta? Con la X ¿Te quedas conmigo? Sí Los dos son unidos ¡Quítate! Son importantes Te puedes llevar O La cinta de chupitos O Morreo Amiga Y acabas De llevarte Querida Elena El morreo ¡El morreo! ¡Gorroneo! 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 ¡Gorronea! ¡Gorronea! Bueno Morreo y gorronea De regalo Bueno Pues vamos a ver Toma cariño ¡Gorronea! 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 Bueno Vamos a ver Tía Ponte en medio Cariño ¿Estás segura Que no se le quieres Tener a tu marido? ¿Estás segura? Ahora te lo estás pensando ¿No? Que se lo crea? Que se lo crea Que se lo crea Que se lo crea Que se lo crea Bueno Ella está diciendo Petición popular ¿Qué dice el marido? Que lo está grabando todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que si quieres! Venga pues súbete cariño ¡Sí, sí, sí! Pues nada Pues queda Si quieres queda aquí Quedate aquí Lo veis todo Sí Lo puedes Ponte ahí en medio Cariño Ponte en medio Así que nada Chicas ¡Chia, fuera! ¡Chia! Vete Sí, chia Vete ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? En eco Bueno, en eco Cariño Esto es lo que te ha dejado tu mujer Si me hubiera tocado el bote No te hubiera dado un duro Pero la toca el morreo Entonces claro Bueno Pues vamos allá Cuando quieras Bueno Ibai no sabe lo que tiene que hacer Cuando toca el bote ¿No? Apagar toda la luz y todo ¿No cariño? Volvértelo Cariño con las luces Así que venga Vamos allá En eco Prepárate Uuuu ¡Braás! Amadur Sí Guide ¡Pit taito! ¡Uuuu! ¡P 나 powder, me has tiempo! ¡Se me acaba o hemos tiempo! ¡Ay por favor! ¡Yo me he dado tiempo ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Esto ha sido una eyopulación precoz, pero ha sido maravilloso, Neko. Gracias, Itchia, por compartir a tu marido. ¡Un aplauso! Pues ya, con esto llevamos tres jueves, que bueno, tres días, dando el morreo. Chica, ¿qué pasa? El lote, dando el morreo, el lote. Chica, ¿qué pasa? Chica, ¿qué pasa?